Se ha tomado la decisión, estamos trabajando en eso, nos vamos a estar reuniendo con el Consejo Deliberante porque eso tiene que salir por medio de ordenanza. Hay que hacer un trabajo de campo en cuanto a lo que es la señalización y lo que es la seguridad. Así que vamos a estar trabajando en la calle Don Bosco y se está analizando también la posibilidad de un problema que tiene Esquel, que es el mismo sentido de circulación para muchas calles. Porque si analizamos la calle San Espeña, la calle 9 de Julio, la San Martín y la Chacabuco, todas corren hacia el mismo lugar y en contraparte tenemos únicamente la calle Rivadavia, la Alsina y cuando hacemos un reconto de las calles, la circulación de las calles, que serían 9 calles, las que nosotros tomamos como eje, son 6 que van hacia un lugar y 3 que vienen hacia el otro. Por ende, la propuesta que se está analizando es la posibilidad de invertir las calles Rivadavia, 9 de Julio y San Martín para que cambien en sentido y ahí quedaríamos con una circulación mucho más fluida en lo que es el tránsito y tendríamos justamente 5 calles con una dirección y 4 con otra, que sería mucho más equitativo y le daría mucha mejor fluidez al tránsito. Eso está en análisis, pero prontamente lo estaríamos resolviendo. Bueno, si vamos por parte, en calle Don Bosco, ¿para cuándo sería esto? Y esto está trabajando para hacerlo a corto plazo. Ya te digo, tenemos que analizar justamente lo que es el estacionamiento sobre la calle y lo que es la señalización. Y para salir por ordenanza tenemos que hacerlo en conjunto con el Consejo Deliberante, así que está en análisis para aplicar el corto plazo. ¿Se estacionaría de un solo lado por el tema del ancho y la calzada? Sí, sí, porque la calle no da el ancho, claramente como vos lo decís, pero existe la posibilidad de hacer estacionamiento por dársenas o de ver la posibilidad de eliminar el estacionamiento. También se van a analizar todas las posibilidades para no perjudicar a los prontistas, pero claramente se necesita dar una respuesta a lo que es la circulación. Hoy por hoy estamos con el mismo problema que tenemos en otros lugares, porque vos te fijás, la calle Rollero, la calle Don Bosco y la calle Salojo del 37 tienen el mismo sentido de circulación, así que hasta tanto tengamos las otras arterias adoquinadas o asfaltadas, tenemos que dar una solución y la solución por el momento es volver a la calle Don Bosco doble mano. ¿Y la vehícula ser como antes? La calle Don Bosco, ¿no es doble mano? Volvería a ser doble mano, sí. Lo que se está analizando justamente es el tema del estacionamiento, cómo se va a realizar. ¿Los autos que vengan de Trevering podrían seguir entonces por Don Bosco? Sí, deberían poder seguir por Don Bosco, pero eso tenemos que trabajar con lo que es la señalización y la seguridad para garantizar que lo hagan con prudencia. Cabe destacar que va a ser una calle doble mano, no una avenida. No se debe malinterpretar porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la máxima velocidad de una calle es 40 kilómetros por hora y de una avenida son 60 kilómetros por hora. Así que tenemos que resaltar que va a ser una calle que se va a estar controlando y fiscalizando la circulación y también apelamos al buen criterio de los vecinos para que lo hagan con responsabilidad. Esto es un beneficio para todos, para generar una fluidez de tránsito mucho mejor de la que estamos teniendo. Así que apelamos al criterio de los vecinos para que no cometan infracciones ni hagan cosas que no deben hacer justamente. Y en el caso de las calles San Martín, Rivadavia y Nueve de Julio, ¿sería más largo plazo? ¿Todavía se analiza? Eso está en análisis. Es una propuesta que se está haciendo y es una propuesta que se está analizando. Hay varias cosas a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta qué es lo que opina la gente también. Así que, pero es una solución que podríamos estar brindando. Y ya te digo, es un análisis global de cuánto mejoraría la fluidez del tránsito.